Hola mis amigos que tal estáis aquí el que os saluda Rolo en un nuevo gameplay o capítulo de nuestro Skate Green así que lo he sustituido por este otro porque estos dos parece que dan problemas este también también me he muerto pero bueno dicen que con ese se consigue llegar al final así que lo probaremos a ver no nos queda otra bueno como veis ya vamos por la quest número 5 y de los logros pues tenemos hechos a ver ataca y acaba con un monstruo hasta ahí por aquí aquí hay que chupavaca recolectar algo de cuero por aquí hay que hacer la tarta que se hace falta vacas por aquí pan que hace falta simiente de trigo y por aquí hay que pescar un pescado y por aquí hay que cocinar hierro bueno pues no vamos muy mal que digamos a ver os explico ya he hecho aquello de allí de acuerdo lo que pasa que me dié me dié me dié cuando aquí se da cuenta pues no lo había grabado entonces ahora mismo lo que nos da falta es una corriente de agua y para hacer lo que es la caída de los zombies lo que he puesto ha sido bueno la caída de los zombies es por agua pero para que las corrientes de agua vayan de aquella esquina a esta de aquí de acuerdo pues lo que he puesto ha sido por lo que ponemos siempre en en el este lo que pasa que en este por ejemplo es de 3 debe ser de 1 es de 3 así para que las corrientes de agua vayan lo más largas posible y hacer el habitáculo interior de 7 por 7 pues no hay otra forma que hacerlo de esta forma porque ya lo está probando y es la solución que me ha dado así que yo bueno pues que lo vamos a hacer será cuestión de hacerlo así y entonces cuando tengamos paz de llevarnos un cubo de agua pues cogeremos y lo haremos a ver no nos queda otra entonces de momento eso por un lado eso es lo que he hecho en la parte de arriba y ya se ha muerto la araña por eso vengo tan tranquilo coño lo que se oye ahí dentro a ver madre mía yo que he subido aquí el volumen ahí tiene que haber dios y ayuda a ver me he traído así claro como he quitado la puerta no puedo entrar a verlo cualquiera entra ahí tiene que haber hasta gripe como no hay agua veis aquí he hecho una pequeña plataforma madre mía lo que hay dentro uuuuh cualquier entra ahí dentro no 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 otra vez nooo pues no poner una una vallita cao y como y volvemos a salir en el mismo sitio porque he dicho que iba a hacer la cama Y no he hecho la cama Segunda muerte A ver T barra TP TP mayúscula es no TP Espacio 1021 66 1021 No, 1021 no, 1001 1021 no, 1001 Que ya me voy a equivocar Otra vez de nuevo Y voy a poner 22 por si acaso Coño, había caído ahí Qué justo Yo tenéis que mirar una coordenada más adentro Hasta que no me haga la cama Porque no me he hecho la cama, claro, no me puedo hacer la cama Pues tenía Tenía antes de la otra muerte No de esta última, de la otra anterior Bueno, menos mal que por lo menos Creo que no me hayamos perdido Muchas cosas Pero lo que sí voy a hacer Es que no me va a volver a ocurrir otra vez Escalera Y de momento voy a poner de estas ¿Se pueden hacer vallas de esas otras? No No Esto solamente ocurre con las vallas vallas Me parece A ver Menos mal que no me había llevado la roca A ver Eh Solamente ocurre Se puede hacer con la roca Bueno Pues cuando tengamos rocas Lo haremos Lo haremos A lo mejor De momento no hay roca Y lo vamos a hacer sin roca La madre que trajo al puñetero creeper Sí ¿Dónde vas tú? Por ahí Ya estamos otra vez Las mismas Pues no me voy a acercar Lo llevas claro A ver Ponemos Una roca aquí Otra roca aquí Otra ahí Y otra ahí Y si ponemos aquí así Poin Esa no Vaya Ahora claro Ni tengo antorcha Ni tengo nada Ni tengo spa Mira que he dicho yo antes Me tengo que traer Una Ahora aparece la experiencia Anda que hemos conseguido Mucha Sabrá que da calvo El de la experiencia Vamos a dar otro aquí Por si acaso Ay señor De verdad De momento vamos a poner esto Luego lo quitaremos Con un hacha Porque voy a bajar A vengarme de estos Así si explota Me voy contra aquí Y no me caigo ya Pero tengo que quitar este otro Ahora ¿Será jodido? No me ha fundido Menos mal que Me entretuve en sacar Madera Si no A ver Palitos Tengo palitos Me puedo hacer Una espada De madera Y otra de piedra Como mucho A ver si conseguimos Hilo Y nos hacemos Y nos hacemos la cama A ver Así Y así Y así Y eso ¿Qué significa? Pues mirad Eso significa Un pico Una pala Y una pala Y otra pala ¿Has visto? Que chulo soy Ahora la vuelvo a poner aquí Y me la hago de madera A ver cuántos A ver cuántos son mis matos La pala va aquí El pico va aquí Me hace falta una hacha Y una Una hacha Y una azuela Hacha Y azuela Vale Ya tenemos otra vez El sed completo No muy largo Y me faltan Antorchas Menos mal que hice carbón Si no A ver Ahora me hago esta aquí Esta aquí Ahora Bruto Si, si Más vale que tenga Más vale que sobre Que no Que eso sobre Que no que eso falte Eso sobre A ver Esto para aquí Esto para acá Y esto Esto de momento Aquí Con esto Está uno con chipadillo Bueno Vamos a ver A ver A ver si pillamos Y nos hacemos No Yo me caigo por ahí Hoy Ya lo veréis Coño Que joío Está esto A ver Bien Lo hemos pillado A ver No se que ha pasado Pero ahí ha muerto De todo cristo A ver Me voy a arriesgar Aquí no pasa nada Porque mientras ¿Veis? Mientras no caiga Unos chiquitín De esos De media altura Aquí las arañas No caen No sé No sé ni lo que he cogido A ver Vamos a poner Una Doce flechas Tres de pólvora Una mierda de estas Aquí las arañas Aquí las arañas No caen Por lo que no caen Bueno A ver si cogemos Por lo menos Algo de tierra ¿Veis? Una vez que haya Corrientes de agua Aquí esto ya no aparecerá Y entonces Al no aparece Pues cogeremos Por lo que tenemos Que coger Muslitos Bueno A ver Vamos a taparla De otra vez De nuevo A ver si así A oscuras Caen más Mientras no Creiga un creeper Ay señor Mira que Que forma más tonta Bueno Pues yo voy a dedicarme A recoger aquí Ya tenemos otro A ver si aparecen A ver si aparece Alguno más Lo voy matando Y así Al mismo tiempo No es que Esto hay que quitarlo Si no quitamos esto No ¿Veis? Aunque caigan dos No me hacen nada Porque como Digo yo No me ven Y estos son Tontos ¿Veis? Aquí se consigue Esto así Muy bien Muy ricamente Y mientras Ande por aquí Pues eso Se va a ir llenando Y todo esto Tiene que desaparecer Ahora después Para que Podamos coger Y eso Bueno A ver No podemos Es que no podemos Hacer nada Para que no Consigamos Como digo yo Aquí está Aquí está Hacer cuatro cositas No nos deja otra cosa Esto Ahora mismo Estamos Atorallados Ahí Ah mira Si podemos Hacer esto Mira Menos mal Que me guarde El vol Vol ¿Cómo se diga? El vol Porque con esto Conseguimos Un logro Y que Conseguimos Un logro Quiere decir Que a lo mejor Ahí Ese no hay que ponerle Está muy cerca Pero aquí Parece que hay agua A ver Bueno 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 A ver Hemos conseguido Vamos a hacer pan Que con eso Nos dan otro logro Mira Justamente eso Nos pedían Que hiciéramos Ese Y ahora nos pide Que craftemos Bow Bow Es bombing ¿Y qué quiere Que hagamos Con esto? Lo único Que nos queda Sería esto Pero aquí Creo que Nos dejan hacer Ah no Bow Es un arco Ahora Que craftemos Un arco Tomás Tomás ¿Qué has hecho? Esto Claro Pero nos hace falta La araña No tenemos Nos hacen falta Tres de arañas Bow Es Arco No es que sepa Mucho de inglés Pero por lo menos Algo sapo Menos mal Que cada vez Que eso Voy dejando la tierra Bueno mis amigos Pues cuando consigan La La esa Lo de las arañitas El hilo El hilo de araña Te va a caer por ahí Te vas a caer ¿Eh? A veras tú Cómo te caes Mira Vamos a solucionarlo ¿Cómo? Pues muy fácil Vale Esos 11 Que tengo ahí De De tierra Van a ir aquí Ahora esto Como así No te caes Aquí Y Otro más Por si acaso Y ahora aquí Un anten Ahí está ¿Veis? Y así sé Que no me va a caer Y por aquí Tengo que quitar eso A ver Lo veo por este lado Mejor Que guarrazo Me va a meter Por si acaso Esto tengo que quitarlo Bueno Por lo menos ya Sé cuál es la bajada Madre mía La cantidad de gente Que hay dentro A ver Si no morimos otra vez Mientras no caiga Un creeper Lo llevamos claro Lo llevamos bien Que hemos cogido Más comida de mierda Este Otras dos para poner Y ya está Y otra de pollo Y aquí va a salir La araña A ver Preparémonos Y esta se morirá Ahí dentro Y la otra Que irá Ahí de arriba A ver Ese se ha muerto Ahí Oh Qué peligro Creeper Es que nos vea Jodio Quiero ponerlo La parte de arriba Pero es que no me deja No me deja Jodio Y la araña Yo no sé Si se habrá caído Ahora No hay mejor solución Que esa Habéis visto ¿No? Sabía yo que iba a explotar Ahora No me dejaba ponerlo Pues nada Pues mis amigos Bien poco Hemos hecho hoy Porque yo que tenía ilusión De hacer Cazar un poco Y tal Pues ha jodido El tema Así no podemos cazar Un poco aburrido El ambiente Este no Como digo yo Y yo que quería A ver si conseguíamos Esto Eso ahí Bien Ya por lo menos Podemos quitar Parte Parte de Del inventario Como digo yo Esto Vamos a ir Demontando Extraísla También Para conseguir No Este no Para conseguir roca Y este Si le quito No pasa nada Y este Tampoco Pasa nada Y este Tampoco Mira Hay uno de tierra Ahí abajo Que bien Y este Bien Bueno Pues iremos Demontando Esa isla Y ya está No hemos hecho Nada más Esto hemos dejado Tres alturas Para hacer Almacenes Esta es una Esta es la otra Dos Que está casi A la altura De aquella Lo más seguro Que la hacemos Por ahí Y la tercera Que es la Plataforma grande Que es la cuatro Que es la que saldrán Los caminos A las principales Pues me parece Me imagino Que será Aquella hay una Si no sale esta Que estará Por ahí Y las que salgan Por aquí Alrededor No hemos hecho Nada más No hemos avanzado Mucho En la isla Despacito Las cosas buenas Hay que hacerlas Despacito Tomás Mueren más Pues también es verdad En este episodio Estoy muriendo Como todo el mundo Aquí Como te equivoques Al tocar una tecla O hacer algo Pues la has palmado Pues eso mismo Me ha pasado a mí Palmarla Iremos creciendo Añadiendo aquí Tierra A A la isla Para ver si nos salen Vacas O O Chotos Y Y ya está Un poco aburrido Si que ha sido el episodio Pero es lo que Ha habido Mis amigos No hay otra cosa Pues no podemos Hacer más Nos han matado Empieza ese capítulo Con una buena energía Y luego la energía Pues eso Se te queda En el camino Y luego Por culpa De eso Pues te salen Las cosas Como te salen A ver Este aquí Yo puedo gastar El por mí Por ejemplo Por decir Dos Tres Cuatro Cuatro Vale Así ya por lo menos Conseguimos pan Y por si salen nuestras amigas Los pollos Que ya ha salido uno Pues tenemos para hacer Como digo yo Alimentarles Así que No se entre No Eso no puede ser De momento Que hay que hacer Valar de Ellos lo llaman Eno Pero esto es trigo Mis amigos Que nos vemos En el próximo gameplay Bye bye Hasta el lunes Nos vemos Gracias por ver el video.